Lo queremos invitar al evento de la Cruzada Solidaria, que se hace el jueves 5 en la cancha Libertad, Mendoza y Tendibáñez, de 20 horas a 0 horas, y es una cruzada solidaria para nuestros hermanos corretinos, y que ayudemos a ayudar con todo tipo de ayuda que tengan, de agua mineral, calzados, ropas, alimentos, los vencederos, le pedimos que nos ayude, que es una cruzada importante, ya que nuestros hermanos corretinos están pasando por una situación mala con el agua, y se hace mañana jueves 5 en el Club Libertad, de 20 horas a 0 horas, todo lo que quieran acercarse, pueden colaborar, la entrada se cobra, y van a ver 5 partidos de fútbol, el Deportivo Manijú, con otro equipo como Robinson, equipo de mujeres femeninas, también el Deportivo Manijú Robinson, y los artistas como Daniel Cardoso, los Aloncitos, Ima Guares, los viejos de los barrios, jugando con un equipo de fútbol, que son el equipo de las estrellas. Esperamos a todos, para la ayuda, que bienvenido está, muchísimo.